Hola, hola y pues voy muy contento porque estoy en la ciudad de Monterrey y voy ya manejando, apenas está amaneciendo, de hecho voy por el costado de la marcoplaza y me dirijo rumbo al parque La Huasteca en Santa Catarina, Nuevo León, así que vamos a disfrutar del tráfico de Monterrey, apenas está empezando la actividad de la ciudad y así es que pues hay poco tráfico actualmente, pero un rato más vamos a entrar al tráfico pesado. no 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 ¡Gracias! Para todos los paisanos de Monterrey que viven en el otro lado, pues todos ellos saben que calles son estas, así es que, especialmente para ellos, y también especialmente donde vengo yo, de la ciudad de Houston, allá hay bastantes personas de Monterrey, así es que un saludo para todos ellos. ¡Gracias! Monterrey 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 ¡Gracias! 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 Ahora sí, ya llegamos al tráfico pesado, así es que hay que tener paciencia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Aquí me despido Hasta el video Hasta el puente atirantado de Monterrey Nos vemos Hasta la próxima